En la noche de San Juan en Asturias, el cuélebre, una criatura a mitad de camino entre una serpiente gigante y un robusto dragón, pierde todos sus poderes, las aguas se tornan milagrosas y las sanas podrán liberarse y ofrecer sus tesoros. A las cero horas se queman les fogueres y se finaliza con la danza prima alrededor de ella. El fuego se llevará todo lo malo y traerá todo lo bueno.